Con ustedes, Jason Mesa Siguiendo la escuela musical de estilo propio El Comunero Segundo Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado de olvidar, pero no he podido Quiero decirte, te quiero mucho Ya no puedo soportar este dolor inmenso He tratado de olvidar, pero no he podido Quiero decirte, te quiero mucho Todo lo que ha pasado, hay que olvidarlo Nos iremos muy lejos, los dos solitos El destino nos llama para unirnos Que felices seremos, ay cariñito Todo lo que ha pasado, hay que olvidarlo Nos iremos muy lejos, los dos solitos El destino nos llama para unirnos Que felices seremos, ay cariñito Que felices seremos, cuando nos amaremos Así se canta Y así se baila Tú me quieres, yo te quiero Aun sabiendo nuestro pasado Ya no habrá más lamentos Nos iremos lejos, muy lejos Tú me quieres, yo te quiero Aun sabiendo nuestro pasado Ya no habrá más lamentos Nos iremos muy lejos Nos iremos muy lejos El comunero de los Andes Segunda generación Yo quiero tenerte cerca Y querernos hasta la muerte Y así poder saber que tú me quieres Yo quiero tenerte cerca Yo quiero tenerte cerca Y querernos hasta la muerte Y así poder saber que tú me quieres No quiero estar muy lejos Ningún momento me atormenta El recuerdo de tu ausencia No quiero estar muy lejos Ningún momento me atormenta El recuerdo de tu ausencia Nuestro amor florecerá En este valle tan hermoso Porque tú eres la luz De mi existencia Nuestro amor florecerá En este valle tan hermoso Porque tú eres la luz De mi existencia Y hoy tengo las esperanzas De convencerte Lo mucho que te amaré Que se te haré Yo tengo las esperanzas De convencerte Lo mucho que te amaré Que se enteres Aún muerto la esperanza De convencerte Cuanto te amo cariño Cuanto recuerdo tus ojitos Cuanto recuerdo tus cariños El día que nos alejamos El día que nos alejamos Al no tenerte yo lloraba Que no te olvida mi corazón El día que nos alejamos Al no tenerte yo lloraba Porque hay momentos en mi vida Que no te olvida mi corazón Al estilo de San Mateo de Huanchor Para el Perú y el mundo Con cariño señores Sí, 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 sí Así, así González, segundo, mi norte Vueltecita, vueltecita Ay, 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 ay Como zapatillas las mujeres Viva los varones Eso, 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 eso Eso, eso, momosito Eso, momosito Eso, 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 eso